El deporte como inclusión social y tratar de trabajar la universidad con distintos sectores de la sociedad que nos rodea, donde estamos asentados, es un factor muy importante y creo que no solamente sirve como formador, sino también, en el caso, tomando en cuenta las universidades, también sirve como un vehículo de ingreso a la universidad. Además, es bueno este trabajo que se está haciendo a través de FISU, que incentiva todo el deporte a través de lo que llaman la competencia, llamámosle, profesional, entre comillas, en las universidades, pero también el deporte social, el deporte que sale a la universidad, sale a la sociedad, integra a los chicos de los colegios, para que a su vez el día de mañana le resulte mucho más sencillo poder ingresar a la universidad, trabajar con zonas donde la situación suele ser muy sensible, muy difícil, y bueno, que la universidad vaya y aliente a practicar deportes, a estimularlos a continuar sus estudios, y por supuesto que en esas universidades se atienden puentes que en la actualidad no estaban. Hoy me parece maravilloso que en un congreso universitario se está hablando del deporte que hace 20 años atrás era inimaginario. ¿Qué opinión le merecen los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre las universidades del conurbano, de que a los pobres les cuesta o no llegan a acceder a la universidad? A lo mejor tomó algunos índices equivocados, o sea, uno puede hacer una interpretación de los índices que tiene o las estadísticas que tiene, mejor dicho, a lo mejor pueden ser estadísticas que responden a otro tiempo o a lo mejor estadísticas equivocadas. En el caso nuestro, cuando los chicos pobres y se nos llegan a la universidad, yo les voy a contar un solo ejemplo, ¿no? A nuestra universidad venía mucho el doctor Favualaro, muchísimo, porque amaba nuestra universidad. Una persona que se recibió en la Universidad de La Plata, lo miró, hizo una contribución importantísima a la ciencia, que lo donó, lo donó y yo creo que él si lo hubiera explotado comercialmente el hablamento científico, hubiera sido una de las personas seguramente mencionadas como pasa bien día en la revista Forbres, pero cuando pasamos a la historia y quién fue Favualaro, el papá de Favualaro era carpintero y la mamá era modista y fue uno de los científicos más importantes del mundo. El 93% de los chicos que vivían en la universidad, 93%, los papás nunca fueron a la universidad, 93%, y entre el 60 y 70% los chicos vienen de lugares difíciles, con muchas dificultades, y nuestra universidad tiene el promedio de graduación más alto del sistema público y privado. En el privado se recibe el 35% de los que ingresan a nuestra universidad, se recibe el 55%. O sea, entendemos que esta realidad es tan contundente que a lo mejor no es la realidad que presentan otros sistemas.